Ahí les voy, 5, 6, 6 Voy a conocerte, ya no me aguanto de estar sin ti Juro que te quiero, que ya te extraño, ahorita te vi Y aunque no conozco esa carita, pero es que yo de mí soy adicta Esta fantasía me ha tomado de su red Voy a hacerte un lugar donde puedas amarme mucho Y te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí Y ustedes así, te vas a enamorar de mí Y te vas a enamorar de mí ¿Cuál será tu nombre? Yo me imagino, tal vez a mí Juro que te quiero, que ya te extraño, ahorita te vi Y aunque no conozco esa carita, pero es que yo de mí soy adicta Esta fantasía me ha tomado de su red Y hoy voy a hacerte un lugar donde puedas amarme Y hoy voy a conquistar, te vas a enamorar de mí ¿Cómo? Te vas a enamorar de mí Yo quiero bailar con ustedes Te vas a enamorar de mí Y te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí ¿Cómo dice? Te vas a enamorar de mí Y te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí Y tú, así Ey Uno Cinco Ey Ey Oye, si mírame Te estoy buscando En la de las encendidas Te estoy esperando Oye, si mírame Te estoy buscando En la de las encendidas Te estoy esperando Y Me vas a enamorar Me vas a enamorar De ti ¡Estoy muy feliz! Te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. ¡España, Barcelona! ¡Ay! ¡Que te vayas con esta vida! ¡Vamos a su escuela, el último, el primer día! Te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. ¡Que te vayas! ¡Gracias! ¡Gracias!